En el vídeo de hoy lo primero que queremos hacer es agradecerle a Montserrat por ese super thanks, muchas gracias, todo esto hace que podamos crecer mucho más rápido. Bueno, hoy como día 2 de esta semana vamos a darle caña a esos brazos, recuerda que estamos en el reto de las 3 semanas de pilates en la pared, donde trabajaremos aproximadamente una hora diaria, 3 días en semana, hoy un poquito menos de una hora porque es un ejercicio muy muy intenso. Ya sabes, si te gustan estos vídeos, si te gustan estos retos y quieres que sigamos haciendo retos, suscríbete, danos un like para ayudarnos a crecer y sobre todo comparte con nosotros tu experiencia y cómo te ha ido con este reto y también cuáles son los siguientes retos que quieres que trabajemos. Bueno, prepárate, pausa el vídeo las veces que lo necesites porque lo vas a necesitar y sin más te dejo con el entrenamiento de hoy. Allá vamos. Hola de nuevo a todos. Venga, hoy vamos a trabajar intensamente nuestros brazos. También trabajaremos el pecho, que sé que también nos preocupa. Venga, los primeros ejercicios los vamos a hacer de pie en la pared. Allá vamos. Ahora vamos a pasar a hacer unos fondos. Te recuerdo, colocamos los brazos abiertos, más grandes que la altura de los hombros. Las piernas alejadas, tanto como tú puedas permitirte. A más lejos estén las piernas, más duro será el ejercicio, a más distancia de la pared me refiero. Soplamos. Cuando bajamos, cogemos aire al subir. ¿Estamos listos? Vamos allá. Coge aire, soplo bajando. Uno. No te olvides, tu cuerpo es una tabla. Bajamos. Dos. Cojo aire al subir. Aprieta fuerte el glúteo y el abdomen. Tres. Inspiramos. Cuatro. Inspiro. Cinco. Inspiro al subir. Soplamos. Seis. Inspiramos. Siete. Inspiramos. Y soplamos. Ocho. Inspiro. Inspiro. Y descanso. Eso es. Aprieta fuerte el abdomen y el glúteo. Vamos a darle un poquito más de intensidad al ejercicio. Y para eso, lo que haremos será que cada vez que flexionemos los codos, levantaremos una pierna. Acuérdate. Aprieta bien fuerte el abdomen y el glúteo. Tu cuerpo es una tabla. Y sopla al bajar levantando una pierna. Coges aire, apoyas. Soplas. Levantas la otra. ¿Lo tenemos? Pues venga, colócate. Aprieta fuerte el glúteo. Aprieta fuerte el abdomen. Pon las manos en la pared bien abiertas. Cogemos aire. Soplo. Bajo el león a pierna. Uno. Inspiro. Apoyo pierna. Soplo. Dos. Inspiro. Tres. Inspiro. Cuatro. Inspiro. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro. Ocho. Inspiro. Y descansa. Muy bien. Vamos a abrir grandes las piernas y los brazos. Esto es un fondo en equis. Entonces, lo que vamos a hacer es, cada vez que vamos a un lado, flexionamos una rodilla y un codo. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Venga, colócate bien. Abre las piernas. Abre grandes los brazos. Coge aire. Y soplo. Voy a un lado. Uno. Inspiro. Regreso. Al otro lado. Dos. Inspiro. Tres. Inspiro. Cuatro. Inspiro. Cinco. Inspiro. Seis. Inspira. Siete. Inspira. Ocho. Inspiramos. Y descanso. Venga, vamos con los siguientes fondos. Pero ahora le vamos a dar un poco más de intensidad. Lo que vas a hacer es, cuando soplas, vas hacia la pared. Soplas. Y ahora, cuando coges aire, quiero que empujes y te despegues de la pared. ¿Lo ves? Y soplas cayendo hacia la pared. Eso es. Es sencillo. Tú controlas apretando muy fuerte el ombligo y el glúteo. ¿De acuerdo? Venga, vamos allá. Cuanta más distancia de la pared, más intenso será el ejercicio. Vamos. Cogemos aire y soplamos bajando. Cojo aire separándome. Soplo bajando. Cojo aire. Apoyo los talones en el suelo. Soplo. Soplo los despego. Inspira. Y baja. Sopla. Inspira. Sopla. Mantén el cuerpo bien apretado. Inspira. Inspira. Y sopla. Baja. Inspira. Soplo. Aprieto ombliguito. Inspiro. Soplo. Inspiro. Separo y descansa. Muy bien. Venga, vamos a seguir trabajando un poquito más intenso. Ahora voy a trabajar el brazo bastante completo. Tríceps y pectoral y también bíceps. Mira. Vas a colocar las manos así, formando un triángulo. Esto se llama un fondo en diamante. Y vas a bajar soplando hasta colocar tu cara en el triángulo que hemos montado con las dos manitas. ¿Vale? Venga, vamos allá. Aprieta fuerte el glúteo y la tripa. No te olvides. Colocamos las manos en esa posición de triángulo. Cogemos aire y soplamos bajando. Uno. Inspiro, subo. Soplamos. Dos. Inspiramos. Bajamos. Tres. Inspiro. Cuatro. Inspiro. Soplo bajando. Cinco. Inspiro. Inspiro. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro al subir. Soplo bajando. Ocho. Inspira y descansa. Bueno, ahora para terminar este bloque de brazos, vamos a trabajar bien intenso ese tríceps. El ejercicio es muy, muy bueno. Vamos a pasar al trabajo de tríceps. Mira, quiero que te coloques en esta posición, como cuando hemos comenzado, rodillas flexionadas, espalda muy bien pegada. Y ahora empujas con las manos para llevar tu cuerpo hacia adelante con la espalda bien recta. Venga, vamos allá. Cogemos. Coge aire y sopla. Empuja con las manos. Uno. Inspiro volviendo atrás. Empuja fuerte. Dos. Coge aire. Empuja con las manos para mover el tronco. Tres. Tres. Inspiro. Empujo fuerte. Cuatro. Inspiro. Meto el ombliguito y empujo. Cinco. Inspiro. Recuerda, empuja con las manos contra la pared. Seis. Que sean los brazos los que hacen el ejercicio. Cuatro. Aprieta. Siete. Coge aire. Y apretamos fuerte. Ocho. Cojo aire. Regreso. Descansando. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a darnos la vuelta para el siguiente ejercicio. Para el tríceps colocamos los codos a la altura de los hombros. Recuerda, más inclinación, más dificultad. Mi cuerpo es una tabla. Cojo aire al bajar. Soplo al subir. ¿De acuerdo? Cojo aire y soplo cuando subo. ¿Lo tenemos? Venga, aprieta el glúteo. Aprieta el abdomen. Coloca esos bracitos ahí arriba con los codos a la altura de los hombros. Coge aire ahí abajo. Sube. Soplamos. Uno. Inspiramos. Subimos soplando. Dos. Inspiro. Subimos. Tres. Inspiro. Cuatro. Inspiro. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiro. Soplo. Siete. Inspiro. Y soplo. Ocho. Descanso. Venga, pues igual que hemos hecho antes, vamos a darle un poco más de intensidad elevando una pierna cada vez que subimos en este caso. ¿De acuerdo? Así le damos un poquito más de peso. Vamos allá. Mira, el ejemplo, ¿vale? Vamos a coger aire ahí abajo y al subir elevamos la pierna. Recuerda, a la vez que subo elevo la pierna. ¿Lo tienes? Venga, pues vamos a prepararlo. Colócate brazos en la pared. Pegaditos los codos. Coge aire arriba. Soplamos. Uno. Inspiramos. Soplamos. Dos. Inspiro. Aprieta el ombliguito fuerte. Tres. Inspiro. Ombliguito. Cuatro. Inspiro. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro. Ocho. Y descansamos. Bueno, pues ahora sí. Vamos a por los últimos ejercicios. Mira, vas a colocar los brazos en la pared y al soplar estiras un brazo arriba. Parece un ejercicio muy sencillo, pero vas a notar intensamente el trabajo del tríceps que estás sujetando. ¿De acuerdo? Venga, colócate. Aprieta fuerte el abdomen y el glúteo. Y comenzamos. Cogemos aire y estiramos un brazo. Uno. Inspiro y soplo. Lo que vamos a hacer es colocar un brazo friccionado y el otro totalmente descanso. Estirado. Así todo el peso caerá sobre este brazo. ¿Ves? Y soplas estirando. Apoyas ahí. Coges aire y soplo. Estiro. Sencillo. Ya verás, pero poco a poco irás notando la intensidad. Vamos a por él. Prepárate. Coges aire y soplo separando. Uno. Inspiro. Aprieta el ombligo para que no te duela la espalda. Dos. Inspira. Tres. Inspiramos. Cuatro. Inspiro. Cinco. Inspiro. Inspiro. Seis. Inspiro. Soplamos. Siete. Inspira. Y sopla. Ocho. Venga. Vamos a por el otro brazo. Allá voy. Coloco el codo apoyado y soplo. Uno. Inspiro. Aprieto el ombliguito. Dos. Inspiro. Tres. Inspiro. Soplamos. Cuatro. Inspira. Cinco. Inspira. Seis. Inspira. Siete. Inspira. Ocho. Y descansamos. Nos vamos a ir ahora al suelo para empezar otra vez con pecho. Vamos a colocar de rodillas. Necesito que contraigas muy bien los glúteos y el atome para este trabajo. Tu cuerpo tiene que ser una tabla. Vamos a colocar las manos en la pared, un poquito más abiertas que los hombros, y los codos elevados a la altura de los hombros. Mira, te colocas en esta posición, los bracitos abiertos, los codos arriba, y cuando soplas bajas, flexionando los codos, cuanto más lejos te colocas de la pared, más intenso es el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que vamos a hacer ahora es colocarnos correctamente y buscar nuestra postura ahí. Me coloco a la distancia que sienta que puedo trabajar, coloco los codos arriba para que queden a la altura de los hombros, soplo cuando bajo, inspiro y soplo. Uno, inspiro, dos, inspiramos, soplamos, tres, aprieta el glúteo y el ombliguito, eres una tabla, cuatro, inspiro, cinco, siente como trabaja tu pecho, seis, inspiro, ombliguito, ocho, inspiro, ombliguito, ocho, inspira y descansa. Muy, muy bien. Bueno, ahora prácticamente vamos a hacer el mismo ejercicio, pero esta vez mucho más inclinados con las manos más bajitas, ¿lo ves? Mucho más abajo. Va a costarte bastante, bastante más. Abre bien los brazos, aprieta el glúteo y el abdomen, coge aire y sopla, uno, inspiro al subir, dos, inspiro, tres, inspiro, cuatro, inspiro, cinco, inspiro, seis, cojo aire al subir, soplo al bajar, siete, inspiro y soplo, ocho, y descansa. Bueno, no te olvides, hay que apretar muy fuerte el ombliguito y el glúteo todo el rato como una tabla y hemos trabajado el pectoral. Ahora pasamos a los tríceps, esa zona que tanto nos preocupa, ahora que vienen las mangas cortas y los tirantes. Entonces, coloca el codo un pelín por debajo del hombro y las manos arriba, ¿ves? Ahí, y el codo un pelín por debajo del hombro. Cogeré aire al bajar, soplaré al subir, ¿lo ves? Perfecto. Apreta el abdomen y el glúteo, tu cuerpo es una tabla, allá vamos, inspiro, soplamos, uno, siente el trabajo en tus brazos, dos, si no lo estás sintiendo, recoloca las manos, tres, prueba más arriba, más abajo, coge aire, sopla, cuatro, inspira, cinco, ves que todo el cuerpo baja, no me dejo el culete atrás, seis, está trabajando todo el cuerpo en bloque, el abdomen, no deja de trabajar, ocho, siete, y soplo, ocho. Muy bien, chicos. Bueno, seguimos con el siguiente ejercicio de tríceps, mucho más inclinado, por lo tanto, más intenso. Creo que este es uno de los ejercicios más difíciles, más dolorosos, ¿de acuerdo? Porque es un músculo pequeñito. Mira, te colocas en esta posición y soplas al despegar los codos de la pared, ¿de acuerdo? Es bastante intenso porque mira qué separaditos estamos. Uno, inspiro, dos, inspiro al bajar, soplo, tres, inspiro, cuatro, inspiro, cinco, inspiro, seis, inspiro, siete, ya me va costando, inspiro y subo ocho. Estos últimos ya fueron muy dolorosos, vas a notar agujetas mañana. Bueno, vamos ahora a colocarnos boca abajo porque voy a volver a trabajar el pecho, pero ahora voy a hacer una iniciación ya a un fondo en el suelo. Voy a colocar las piernas pegaditas a la pared. Me voy a colocar en posición así, abriendo bien los bracitos y cada vez que soplo voy a bajar a llevar el pecho hacia el suelo, ¿de acuerdo? Aprieta fuerte el glúteo, aprieta fuerte el abdomen y soplamos, uno, cojo aire, dos, aire, soplo, tres, inspiro, cuatro, inspiro, cinco, inspiro, seis, inspiro, soplo al bajar, siete, cojo aire al subir y soplo, ocho. Si has notado que las rodillas se te clavaron en el suelo, bueno, pues ponte un cojín en las rodillas, no pasa nada. Vamos a trabajar un poquito ahora los tríceps, ¿de acuerdo? Dos ejercicios finales en esta posición que a algunos os resulta un poquito complicada. Si no puedes hacerlo con los pies en la pared, ponme los pies en el suelo, no pasa nada. Mira, te colocas en esa posición, bien pegadito el cuerpo al suelo, subes estirando, esto se llama la cobra, ¿de acuerdo? Y ahí vas a notar cómo activamos los tríceps, que son los que sujetan el peso. Cogemos aire y subimos, uno, inspiro, bajo, subimos, dos, no despegamos la pelvis del suelo, inspiro, vas a notar que también activas los glúteos, tres, inspiro, y subimos, cuatro, inspiro, subo, soplamos, cinco, inspiro, sube soplando, seis, inspiro, soplamos, siete, inspiro, y subo, soplo, ocho, inspiramos, y descansamos. Vamos ahora a trabajar los tríceps con un ejercicio que se llama el cisne. Y lo que quiero que hagas es que te coloques en esta posición. Si te duele la zona lumbar, lo único que tienes que hacer es separarte de la pared o incluso dejar los pies en el suelo, ¿de acuerdo? Mira, te colocas con los bracitos aquí y soplas subiendo sin llegar a despegar el pubis del suelo, ¿de acuerdo? Ahí arriba, estirando bien. Venga, vamos a por él. Cogemos aire y subimos soplando, uno, inspiro, bajo, subo, estiro bien los codos, dos, inspiro, soplamos, tres, inspiro, y soplo, cuatro. Inspiro, inspiro, flexiono, subo, cinco, acuérdate que tienes que pegar los codos al suelo, subimos, seis, inspira, siete, si vas a notar como también estás activando los glúteos, inspira, y sube, ocho, inspiramos, y descansamos. Vamos a pasar a un ejercicio que en otras ocasiones me habéis dicho que cuesta bastante. Mira, lo que tienes que hacer es colocarte en esta posición y recuerda, puedes poner los pies en el suelo si te resulta muy difícil, ¿de acuerdo? Soplas atrás, coges aire, soplas hacia adelante sin llegar a pegar la pelvis en el suelo, no lo olvides. Vas a notar muy intenso el trabajo de tríceps en esta posición. Si no puedes, pon los pies en el suelo, ¿de acuerdo? Vamos a por él. Cogemos aire, y al soplar vamos a llevar el glúteo hacia los talones, eso es, cojo aire atrás, y soplo hacia adelante sin llegar a pegar la pelvis al suelo, uno, inspiro y soplo atrás, inspiro atrás, soplo hacia adelante, saco la cabecita, dos, inspiro, soplo atrás, inspiro, soplo hacia adelante, tres, inspiro, soplo atrás, inspiro, soplo hacia adelante, cinco, inspiro, soplo atrás, inspiro, hacia adelante, cinco, inspira, soplo atrás, inspiro, delante, seis, inspira, soplo atrás, inspiro, soplo atrás, inspiro, soplo atrás, inspiro, y soplo ocho, y descanso. Muy bien, pues ahora vamos otra vez a ponernos de pie para los últimos ejercicios y más intensos. Venga, siguiente ejercicio va a ser bastante intenso, vamos a hacer un roll down, pero le vamos a meter fondos, trabajando así el pecho y los brazos, y también tablas y pirámides con lo que trabajaremos el abdomen. Mira, te colocas con la espalda muy bien pegadita a la pared, eso es, coges aire y al soplar bajas redondito, barbilla, costillas, ombligo, hasta abajo, coges aire ahí abajo, y ahora vas a caminar en cuatro tiempos, uno, dos, tres, cuatro, bien grandes los pasos para quedarte bien adelante, y soplas bajas, haces un fondo, uno, soplas, dos, no hace falta bajar mucho, soplamos, tres, cogemos aire, caminamos en cuatro tiempos, dos, tres, cuatro, cojo aire, no me muevo, y subo pegando de nuevo toda la espalda a la pared. No hace falta que hagas los ocho ejercicios del tirón, para las veces que necesites, y si para hacer los fondos necesitas apoyar las rodillas en el suelo, adelante, apóyalas, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Apreta fuerte la tomen, pega bien la espalda a la pared, cogemos aire, y allá vamos, venga, coge aire, y mete la barbilla, cierra las costillas y baja redondito, coge aire, no te muevas, camina, uno, dos, tres, cuatro, coge aire, y sopla, bajamos, uno, inspiro al subir, bajo soplo, dos, inspiro, subo, soplamos, tres, inspiro, camino, uno, dos, tres, cuatro, cojo aire, no me muevo, y subo apretando el ombliguito a pegar toda la espalda a la pared. Cojo aire, cojo aire, y meto la barbilla, cierro las costillas y bajo redondito, coge aire, camina, uno, dos, tres, cuatro, coge aire, no te muevas, y sopla, uno, inspiro al subir, soplo, dos, inspiro, soplo, tres, inspiro, y camino, uno, dos, cuatro, cojo aire, y redondito arriba, subimos a pegar la espalda a la pared, inspiramos, mete la barbilla, cierra las costillas y baja redondito, coge aire, camina, soplando, dos, tres, cuatro, coge aire, entabla, y baja, uno, inspiro, dos, inspiro, tres, inspiro, y camino, soplo, uno, dos, tres, cuatro, cojo aire, y subimos redondito, vértebra, vértebra, llevamos tres, coge aire, mete la barbilla, cierra las costillas, y baja redondito, coge aire, camina, uno, dos, tres, cuatro, coge aire, y sopla, uno, inspira, dos, inspira, tres, inspira, y camina atrás, soplamos, dos, tres, cuatro, coge aire, y redondito subimos, venga, estamos en la mitad, vamos allá, coge aire, mete la barbilla, cierra las costillas, y bajamos, cojo aire, camino, uno, dos, tres, cuatro, cojo aire, y bajo, uno, inspiro, dos, inspiro, al subir, y bajo, tres, inspiro, camino, camino, uno, dos, tres, cuatro, cojo aire, y subo, redondito, soplando, vamos por el cinco, venga, por el seis, coge aire, mete la barbilla, cierra las costillas, baja, redondito, coge aire, caminamos, uno, dos, tres, cuatro, cojo aire, soplo, bajando, inspiro, al subir, y bajo, inspiro, dos, inspiro, tres, inspiro, uno, dos, tres, cuatro, cojo aire, y redondito, subimos, soplando, venga, queda poco, vamos allá, cojo aire, barbilla, costillas, ombligo, cojo aire, no me muevo, camino, soplo, uno, dos, tres, cuatro, cojo aire, y bajo, uno, inspiro, al subir, bajamos, dos, inspiro, tres, inspiro, camino, camino, soplo, dos, tres, cuatro, cojo aire, y redondito, arriba, siete, y vamos a por el último, coge aire, barbilla, costillas, ombligo, coge aire, camina, soplamos, uno, dos, tres, cuatro, cojo aire, y bajo, soplamos, uno, inspiro, dos, inspiro, tres, inspiro, uno, dos, tres, cuatro, coge aire, y redondito, arriba, perfecto, bueno, pues ahora voy a pasar al siguiente ejercicio, y para eso, ya veis que me he bajado al suelo, hemos cambiado un poquito el ángulo de la cámara, bueno, ahora voy a trabajar haciendo un poco tríceps, pero en tabla, por lo tanto, trabajaré también el abdomen, si necesitas dejarme las rodillas en el suelo, déjalas en el suelo, yo voy a levantar las rodillas haciendo una tabla ahí, y lo que haré será en dos tiempos, bajar, soplando, coger aire abajo, y en dos tiempos, subir, ¿de acuerdo? Lo dicho, si necesitas apoyar las rodillas, te colocas en esta posición que estás viendo, un poco inclinado hacia adelante, para que el abdomen esté activado, y lo haces en esa posición, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos allá, recuerda, en dos tiempos bajo, en dos tiempos subo, me coloco, eso es, cojo aire, hago una tabla, venga, cojo aire, bajo, uno, dos, inspiro y soplo, 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 uno, van tres, inspiro, uno, dos, inspiro, uno, van cuatro, inspiro, uno, dos, inspiro, uno, cinco, inspiro, uno, dos, 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 inspiro, uno, Uno, ocho. Inspira y baja descansando. Muy bien. Bueno, pues ahora voy a empezar a explicarte el siguiente ejercicio. Tú descansa lo que necesites, ¿de acuerdo? Pausa el vídeo si así lo necesitas, porque estos ejercicios son muy intensos. Recuerda que estamos en la última semana. Ahora vamos a hacer estiramientos del tigre con pirámide, pegando los pies en la pared. Entonces, te vas a colocar en posición de descanso con los pies pegados a la pared, redondito vas a ir hacia adelante sobrepasando la línea de los hombros, coges aire, soplas haciendo una tabla, coges aire en la tabla, soplas haciendo una pirámide, coges aire, soplo, voy delante, cojo aire, rodillas al suelo, cojo aire, y vuelvo atrás a sentar en los talones, ¿de acuerdo? Venga. Es un ejercicio intenso, ¿de acuerdo? Pegando bien los talones a la pared cada vez que hagas una pirámide. Y lo dicho, para tantas veces como necesites. Allá vamos. Venga. Nos colocamos pies pegaditos a la pared, cogemos aire, y vamos soplando redondito hacia adelante, sobrepaso la línea de los hombros, inspiro, levanto las rodillas, soplando. Inspiro en tabla, soplo, voy a tabla, inspiro en tabla, soplo bajo, perdón, inspiro en pirámide, bajo a tabla, inspiro en tabla, bajo rodillas, inspiro, soplo redondito atrás. Inspiro atrás, inspiro atrás, soplo redondito hacia adelante, sobrepaso la línea de los hombros y miro al frente, inspiro, no me muevo, soplo a una tabla, inspiro en tabla, soplo, hago una pirámide, inspiro en pirámide, soplo bajo a tabla, inspiro, soplo bajo rodillas, respiro, respiro al suelo, respiro, 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 respiro en pie, respiro en la a sentar en los talones. Inspiro atrás, redondito hacia delante. Inspiro, no me muevo, soplo, subo a tabla. Inspiro en tabla, soplo, voy a pirámide. Inspiro en pirámide, soplo, bajo a tabla. Inspiro en tabla, soplo rodillas. Inspiro, redondito atrás. Llevamos cuatro. Inspiro, soplo hacia adelante. Inspiro, soplo, elevo a tabla. Inspiro en tabla, soplo, hago una pirámide. Inspiro pirámide, soplo, bajo a tabla. Inspiro en tabla, soplo rodillas. Inspiro, redondito atrás a sentar en los talones. Inspiro, soplo hacia adelante. Inspira, soplo, hago una tabla. Inspiro, soplo, voy a pirámide. Inspiro en pirámide. Soplo, bajo a tabla. Inspiro, soplo bajo rodillas. Inspiro, redondito atrás a sentar en los talones. Inspiro, redondito hacia adelante. Inspiro, soplo a tabla. Inspiro en tabla. Inspiro en tabla. Soplo, hago una pirámide. Inspiro, soplo bajo a tabla. Inspiro, apoyo rodillas. Inspiro, redondito atrás a sentar en los talones. Inspiro, soplo redondito hacia adelante. Inspiro, soplo bajo a tabla. Inspiro, soplo bajo a tabla. Inspiro, soplo rodillas al suelo. Inspiro, y redondito atrás a sentar en los talones. Ocho. Perfecto. Pues ahora sí, he terminado este ejercicio largo e intenso donde he trabajado todo el cuerpo, ¿de acuerdo? Bueno, he trabajado pecho, abdomen, piernas, glúteos, brazos. Ahora voy a centrarme otra vez en mis tríceps. Va a trabajar también el abdomen y va a trabajar también los glúteos y las piernas. Mira, vas a colocar la zona escapular y la cabeza pegada a la pared. Los brazos en esta posición y flexionados, los codos un poquito flexionados. ¿Ves la posición de las manos y de los brazos? Pues ahí. Y desde esta posición lo que tengo que hacer es estirar los brazos al soplar y subir todo el cuerpo para que mis tríceps sujeten el peso de todo el cuerpo. ¿Recuerda? Vamos allá. Cogemos aire y soplamos. Uno. Inspiro, bajo, flexionando codo, subo, soplamos. Dos. Inspiro, mete ombliguito. Tres. Inspira, ombliguito. Cuatro. Inspira, ombliguito. Cinco. Inspiro, ombliguito. Seis. Inspiro, soplamos. Siete. Inspiro, inspiro y soplo. Ocho. Inspiro y descanso. Bueno, el siguiente ejercicio es una evolución de este. Lo que hago es mantener arriba el tríceps ahí activado mientras subo y bajo la pierna. Primero lo haré con una y luego con la otra. De esta manera nuestro tríceps trabaja muy intenso. ¿Estás preparado? Vamos allá. Coge aire, sube estirando los brazos. Cojo aire y derecha. Uno. Inspiro. Dos. No toco el suelo. Tres. Inspiro. Cuatro. Inspiro. Soplo. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro. Ocho. Inspiro. Bajo descansando porque vamos con la otra pierna. Vamos con la otra pierna. Venga, coge aire. Sopla. Eleva. Ahí. Brazos bien estirados y soplamos. Uno. Inspiro. Dos. Inspiro. Tres. Inspiro. Soplo. Cuatro. Cinco. Inspiro. Seis. Inspiro. Siete. Inspiro. Ocho. Inspira y descansa. Perfecto. Bueno, pues ahora para terminar la sesión, bueno, pues ahora que ya hemos trabajado intensamente brazos, pecho y escápulas, vamos a terminar con el estiramiento del tigre en la pared. En esta ocasión nos lo voy a enseñar a hacer con los brazos totalmente estirados. Ahí, ¿lo ves? Te vuelvo a decir lo mismo. Si notas que te tira de la zona lumbar, pon los pies en el suelo. No pasa nada. Venga, ¿estamos listos? Pues allá vamos. Cogemos aire, metemos la barbilla, cerramos las costillas y vamos atrás. Cojo aire atrás y redondito hacia adelante hasta que sobrepaso la línea de los hombros. Cojo aire, redondito atrás. Cojo aire atrás, soplo hacia adelante. Dos. Inspiro, soplo redondito atrás. Inspiro y redondito hacia adelante. Tres. Inspiro, redondito atrás. Inspiro hacia adelante. Cuatro. Inspiro, redondito atrás. Inspiro hacia adelante. Cinco. Inspiro, redondito atrás. Inspiro. Adelante, soplo. Seis. Inspiro, soplo redondito atrás. Inspiro, no me muevo. Redondito hacia adelante. Siete. Inspiro, redondito atrás. Inspiro, soplo hacia adelante. Ocho. Muy bien. Descansamos. Bueno, ahora sí, hemos terminado la sesión de brazos y pecho de hoy. Nos vemos en la sesión del próximo día donde trabajaremos los glúteos. ¡Hasta el siguiente entreno!